El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la puesta en marcha del plan de combate al huachicoleo, ha disminuido en 77% el robo de pipas, lo cual ha dejado un ahorro de 2.500 millones de pesos. El robo de gasolinas en promedio era 787 pipas diarias con el plan, se ha bajado a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos, diariamente, en total se han robado desde que iniciamos el plan, 8.540 pipas menos, si se contarán pipas, una tras otra, son como 80 kilómetros de pipas, las que ya no se han robado, en dinero ha significado un ahorro de 2.500 millones de pesos, detalló durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Aunque el nuevo sistema de distribución ha ocasionado molestias entre los ciudadanos y es más costoso. López Obrador dijo que es preferible continuar con el cierre de los ductos, pues, es muchísimo más caro que se la roben, y si ha habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano. Los ciudadanos nos siguen apoyando, nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción, expresó. López Obrador hizo un llamado ético a las empresas gasolineras para que despachen litros de a litro y den precios congruente a los consumidores, ante la baja de los costos en la compra de combustibles en el mercado internacional. Estamos observando nada más y ese ahorro se transfiere, se traslada al consumidor, eso depende de la ética también. No vamos nosotros a cambiar el sistema. Queremos que haya competencia y que sea libre mercado, pero que no vayan a abusar en los márgenes de utilidad. Si se entiende, ¿verdad? Demando.